YouTube da like, comenta ahí debajo. Jari Ramírez ha dado unas declaraciones que han levantado un avispero en las redes sociales y dijo que la próxima Mister Pública eh es fea. Dijo él. En su programa, bueno, en el programa en que él participa de Extremo a Extremo en un momento donde se estaba hablando de temas de farándula, entretenimiento de más hierbas aromáticas. Jari Ramírez le hicieron la pregunta. Manuista perdonó, él tocó el tema, él tocó el tema sobre la Miss República porque ya se está sazonando, ¿no? Sí. Aunque ya se está sazonando el tema de este concurso que ya viene para el próximo año y demás. Él quiso resaltar el traje típico. Sí. Que lo hizo. Leónel Lirio, que él habló del traje, pero lo que fue que él dijo que ya era fea primero, que no era bonita, que no era. Y luego entonces la vuelve el traje, o sea, manito, al revés. Él le dio los méritos a Leónel Lirio. Después de, después de arruinar a la mujer. Esa Andreina Martínez, ella. Sí. Qué bonita. Que recuerden que ella fue la que ganó el Miss Universo. Que le dio COVID. Que le dio COVID y no pudo ir a representar a la República Dominicana y ahora sí lo yo creo que ese estilo. Y mandaron la que todos querían, incluyendo a la fogón, mandaron a la a la de diáfalo y no hizo nada. No, tú me excusa, mi amor, pero esa era mi favorita en ese momento. Bueno, pero te estoy diciendo, era más hermosa y no hizo nada. Ni como lo va a hacer esta cuando vaya tampoco. Una pregunta, una pregunta. Dime. En el dos mil diecinueve, ¿recuerdan quién ganó el Miss Universo? ¿Quién lo ganó? Eh, Lupita. Ah, el Miss Universo, ya, 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 ya. Lupita fue. El Miss Universo en el dos mil diecinueve lo ganó Sosibini Tunzi. Sí. ¿La recuerdan? Sí, sí, claro, claro. La velada. Sí, claro, claro. África. Sí. Sí. ¿A quién le ganó ella? A Venezuela. No, a México. No, le ganó a Miss Puerto Rico, a Madison Anderson, la mujer más hermosa que mis ojos han podido ver. Sí, pero. Entonces, ustedes tienen que entender que el Miss Universo cambió. El Miss Universo ya no es solamente la belleza lo suficiente. Pero tú. Y Andreina, la actualmente. Tú le estás dando la razón a. Bella. Le estás dando la razón a Harry. Hermosa e inteligente. Pero. Para mí Andreina es. Ella es bella para mí, pero tú le estás dando. Con esa declaración, tú acomodando la vaina, tú estás diciendo que ella es fea, Richard. No. No, lo que estoy diciendo es que es una serie de elementos que no solamente es de ser bonita, bonita y ya, y que no tenga nada en la cabeza, es una cosa. Richard, no me venga a hablar de eso. Andreina tiene tres cosas que le convienen. ¿El qué? Es la mujer bastante alta, mide más de seis pies, y eso es muy importante porque no va a pasar desapercibida, y todo el que está opinando sobre el tema del concurso de Miss Universo, nunca en su vida ha seguido a Miss Universo, ni le ha dado seguimiento, ni está a ver. Richard, confirmame algo, confirmame algo, es cierto que Magali le fue dando de la guía a la que participó en Miss Universo representando República Dominicana, y ella no se no se quiso llevar, no se dejó llevar. No se llevó, no se llevó de Magali, se llevó a otro equipo, incluyendo creo que a. Y cambiaste la rama. Pausoto, Pausoto, las recuerdas. Sí, sí. Entonces, este llevó vestidos que no les había dicho la organización, se hizo algunos looks que tampoco la organización se los dijo. En síntesis, ¿por qué Kimberly llegó lejos? Porque se dejó asesora de la organización. Se dejó asesora, claro. Ok, en este caso, las palabras de Harry levantan un avispero y la primera que responde es Magali. De feo a feo, porque Magali es bastante fea, y Harry también es feo. Yo soy feo. Porque no, 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 yo soy, para que no digan que tú eres bonito, no, yo soy feo. La belleza es relativa. Este coeste es relativo. La belleza es relativa, pero yo te voy a decir algo. Mira, que Richard se quedara callado es mucho. Pero la realidad, en lo que dice Richard de la joven que ganó el Miss Universo en el dos mil diecinueve, es una estrategia de Miss Universo en relación a lo que tiene que ver el racismo. La inclusión. Hoy es veintitrés. Pero ganó. Perdón. Hoy es veintitrés de diciembre. Escucha loco viejo. Hoy es veintitrés de diciembre en el show de Luini Corporán. Van a pasar veinticinco años para que vuelva a ganar una mujer de test oscura. Es una estrategia, claro que sí. Es una estrategia para entonces todo el mundo querer quedar bien en relación al racismo que hay en el mundo. Pero ¿cuál lo hizo? No me hable de eso. ¿Cuál lo hizo peor? Magali que le dijo muchísimos términos despectivos a Harry. Eh, ¿qué fue lo que le dijo? Comentaban fuera del aire. Yo creo que fue que. Sí, pero le dijo que tiene los dientes torcidos o algo así. Pero que te voy a decir una cosa. Luini pregunta que quién lo hizo mal, quién lo hizo bien. Ninguno de los dos lo hizo bien porque insultarse no es de profesional. Pero te voy a decir una cosa. Magali no se puede molestar por un comentario que haga un farandulero. Ustedes saben todos los años que Harry Ramírez tienen el arte y esa es su forma de hacer farándula. Ahora bien, Luini, esa es su opinión. Es su opinión. Y si la muchacha es fea, es fea porque comparándola con otra Miss Universo que han pasado por aquí. Otra Miss República Dominicana han sido muchísimo más hermosa y vamos a dejarnos de cuentos de eso. Y no han hecho nada. Richard, escucha, vamos a dejarnos de eso de cuentos de que que ganó una morena y esto y aquello. El Miss Universo se trata de belleza porque es como dijo Edward. Cállate Richard. Es como dijo Edward, eso fue un momento para entrar en el tema de la inclusión. Claro. Pero es belleza lo que se busca en un concurso así. Independientemente. Claro que sí, porque hacen un concurso de locución. O te ponen a leer un libro. Aquí han sido demasiado injusto con las ganadoras. A Kimberly aquí le tiraron también mucha cosa. Y mira a dónde llegó Kimberly. Entonces, al final, es la representante que tenemos. Si usted considera que es fea, ok, se le respeta, pero vamos a apoyarla. Si después la muchacha gana, yo no quiero ver a nadie, es que publicando y la han viendo. Pero yo dije, para mí, mira Kimberly, Kimberly es un mujerón y es esa niña es muy preparada. Esa muchacha de ahora es muy bella también. Y muy preparada, no solo bella, es inteligente. Harry y Magali son feos, Lodo. Yo lo que entiendo es que ninguno, que ninguno de los dos están en posición porque primero ella es la, no, no porque sea bonito ni que se fue, vamos a hablar del contexto de lo que pasó, que fue insultarse, ¿no? Él no tenía por qué decir eso. Es verdad lo que dice May, que él, ese es su estilo, él tampoco tenía que decirlo así. Si tú querías hablar del traje típico, habla del traje típico, pero no diga que ella es fea y ponerle todos esos adjetivos, subjetivos y esto que le puso. Y también ella no debió responderle porque palabras ni se ha oído sordos. Este es el único país donde la organizadora de mi República Dominicana es más fea que todos los feos. Mira, yo te voy a decir, mira. no, hombre. No, no, no. Ay, Dios, no, ya, no. Tú no sigues concurso. No, el de Venezuela parece que un muñeco. Escúzame, pero no comparen a Osmel con Magali. No, 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 no. No, escúzame tú. Cuál es más bonito. No, lo que pasa es que en el caso. Una burra no puede hablar de oreja. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Dime, yo no soy Magali, mi amor, escúzame, yo no soy Magali ni soy la organizadora de ningún tipo de concurso, así que ubícate, oíte, tú eres más feo que yo. Tú eres Osmel. Oiga, es el abonismo de Richa, de modo Dios mío. A Magali que mande algo a nosotros también para acá. En el caso de Osmel. No, no, yo solamente estoy siendo objetivo. Muy objetivo, pero más linda que Magali soy, porque esa es más fea que un carro por debajo. Dios mío. Si nos quitamos los maquillajes, no sabemos. En el caso de Osmel, claro, ya está deteriorado por la edad y demás detalles, esa parte se entiende, pero yo debo de colaborar y decir que cuando usted está hablando de belleza, así usted sea el organizador, debe de darse un trato para verse bien, así sea que tenga muchos años, sea moreno, sea lo que sea, porque es como si tú fueras a un gimnasio y el entrenador o tu preparador físico tenga una barriga como la que tengo yo. Entonces debe de ir de la mano la belleza con lo que usted está Sí, pero Magali siempre está bien. Ella se está dando más trato porque la foto ahora tiene más filtro. Chequea. Bueno, yo no te voy a decir una cosa. No sé si tiene filtro, si no tiene filtro, si le pone vivido, si le pone lo que sea. O sea, yo le sí que digo que siempre ella está bien vestida, Magali. Ella no la está ayudando. Yo tengo que ser realista. Sí, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra porque al final tampoco Magali se vaya a subir a desfilar ahí. No Magali que va a subir a desfilar. Bueno, pero en el caso del Miss Universo, como dijo Richard, hay muchos factores que inciden en él. O sea, el vestuario, tu forma de caminar, tu forma de comportarte y muchos detalles es que para eso los jurados están. La belleza es lo más importante. Porque no estamos hablando de micotui. Cambiando de tema. No es la belleza lo más importante. Se van acumulando puntos y después que tú acumulas puntos en una semana completa o dos semanas que la chica va a tener, Eduard, entonces eso le permite pasar al top 15 o al top 20, es decir, top 20 o top 15 y después ahí, a partir de ahí, comienzan desespero. Y ahí tienen que mostrar destreza, inteligencia y, obviamente, belleza. Acuérdate que es un factor de tres cosas. Porque tú no vas a hacer nada por tener una feina bella cuando no sabes vestir ni siquiera hola. Claro, claro, claro. Por eso son feas todas las que han ganado quitándola del 2019. Gracias. Vamos a cambiar el tema. Ya dale banda al Miss Universo y denle banda a Magali. Yo le dije que antes de la encuesta, antes de esto teníamos una encuesta y yo lo puse en mi cuenta de Instagram. ¿Cuál está más buena? ¿Nashla o Johnny Estrella? ¿Respondan hombres? No, pero ya, pero eso no hay que responderlo. Pero claro que hay que responderlo. ¿Nashla o Johnny Estrella de aquí a Peralvillo? ¿Nashla por mucho? Oye, ojo, son dos mujeres bellas, hermosas. ¿Para qué no te digas? Si son bellas las dos. ¿Cuál está más buena? Eso era para que yo no lo dijera. No, 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 no. Oye, tú vas a decir que, yo personal, yo he visto a Nashla. ¿Nashla? Yo creo que Nashla. ¿En tu caso, Axel? Yo entré al Instagram ahora, a las dos. ¿Y tú no sabías cuál era? No, la que se llama Johnny. Ajá, esa se ve mejor. ¿Está más buena? ¿Para ti? Bueno, John, para mí las dos son bonitas. Es que para mí, es verdad, para mí las dos son bonitas. Mariela, sin fingir, sin fingir. Mariela, sin fingir bien. Pero te voy a ser muy sincera, te voy a ser bien. Si tú tuvieras que elegir por una para una noche de pasión. Si estamos hablando de buena, si estamos hablando de que de buena, de que buena, buena, buena. Porque aquí en República Dominicana, cuando decís que está buena, es como que tienes una gota, su cosota. Si es en ese aspecto, Johnny. Claro, está buena esa, ¿eh? En Johnny. En lo técnico, a Edward, Nashla, Carlos, Nashla, Johnny. Johnny, yo me voy con Johnny. ¿Después de aquí? ¿Después de aquí? La quiero mucho, pero de buena, buena, más linda de la otra. Nashla. Sí. Nashla es como más sensual también. Es más bonita. Sí, pero de más buena está la otra. Exacto, eso es lo que yo quise decir, eso es mi idea. Encuesta al público que escuche este programa. 809-338-1037. Richard, usted que, bueno, yo no sé cuál él va a decir, pero dale, Richard. Johnny. No, sabemos qué tú decís. Claro. Bueno, señora, yo creo que esa cosa está muy difícil, porque es que esas dos mujeres son muy lindas. Pero tú tienes que ser objetivo, tú no puedes ser. Tienes que ser objetivo. Porque es amiga tuya. Y la conozco más de cerca. Por ejemplo, Fogón está buena. Fogón está buena. Y Yarisa es linda. Exactamente. Exactamente. Por eso, con Fogón a uno le va mejor, porque con lindura no se hace nada. Yo estoy de acuerdo. El panel está lleno. Los expertos son los oyentes. Ellos votan. Adelante. Hello, Honey o Nashla. ¿Cuál está más buena? Mi rey, buen día. Oye esto. Dime. El Honey es más bonita para mí, pero Nashla está más buena. Su opinión. Pero Eduardo, mi amor es Nashla. Está bien, pero que quién es que está más buena, no voy a teorizar. Pero es su opinión. ¿Qué no? Es que quién está más buena y ya. Buen día. Buen día. Buen día a la jefedura. ¿Cuál está más buena, Honey o Nashla? Nashla. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, honey. Dime. Yo quiero decir algo antes. Oye, pero... Honey o Nashla, buen día. ¿Cuál está más buena? Yo dije que para mí es Honey, yo lo dije. Diez, Dota. Ocho, cero, nueve, tres, tres, ocho, diez, treinta y siete. Buen día. En este país no hay una mujer que está más buena que Nashla. Nashla. Tiene que limpiarte los ojos. No, pero... Nashla sube una foto vestida con un vestido de cubierta entero. Yo me lo dije, Dios mío, qué buena. Pero no se está viendo nada. Loco viejo. Hello, buen día. Adelante. Opinión del público. Encuesta abierta. Honey. ¿Y por qué la hablan? Ay, no te pueden conocer. Porque ella misma, seguro. No, 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 no. Es porque la hablan así. Honey comentó en la cuenta de Instagram de Luini. Es que las dos son bellas. Es que las dos son bellas. No, no, no. ¿Quién me lleva la puntuación? Yo. Cuatro a dos. Ganando... No. Nashla. ¿Cuánto va? Tres a dos. Ganando Honey, ¿verdad? Nashla. A dos. Bueno. Por eso fue que Balaguer tuvo el problema en este país por gente como usted. Sí, fue Nashla. Buen el teléfono. Cuatro a dos, Honey. Hello, buenos días. Hello. Honey. Honey. Honey, anótale ahí a Honey. Honey. 809-338-1037. La encuesta es abierta. ¿Cuál está más buena de la mujer dominicana? Nashla, Bogart o Honey Estrella. En mi cuenta de Instagram hay muchos votos. Entren, que fue la última publicación que hice. Quiero apuntar, agregar, seguir diciendo que las dos son bonitas, las dos son lindas. Eso es lo que te iba a decir. No, espera. Pero déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar. Mira, tú no te puedes opinar. Mira. Las dos son lindas, las dos son bonitas, las dos son preparadas. Las dos son jamón, que es cipollos. Ahora, repito. Hello, buen día. Yo no puedo hablar. Dime. Yo sí puedo. Nashla, por la milla. Yo sí puedo. Hello, buen día. Por favor. Hola. Nashla, Bogart. Wow. Nashla. Wow. Hello, buenos días. Oh, buenos días. Honey. Honey. ¿Se le ha llamado como tres veces? Sí, como tres llamadas. Yo le tiene tres llamadas. ¿Ese tiene tres llamadas? No, verdad, yo creo que él llamó. Por eso fue el problema del PLD. Ah, bueno. Vaya contando en YouTube lo que están viendo el video. Hello, buen día. Hello, buen día. 100% Nashla. Nashla. Hello, buen día. Hello, buen día. Hello. Nashla. OK, que llamen mujeres. Pues démele el chance a las mujeres. Las mujeres. ¿Y las mujeres se llaman? ¿Qué odio? No, no, no. El que se respete en este país sabe que Nashla es la que está más buena. ¿Y una mujer? ¿No llaman las mujeres por este tipo de temas? Bueno, claro que no. Porque ellas tienen que para ustedes los hombres. No, ellas deben llamar y decir. La mujer puede decir cuándo otra está más buena. OK. 338-1037. Buen día. Honey, estrella. Hello, buenos días. Sí, honey. Honey. 1-347-442-9370 para Estados Unidos y Europa gratis. 3-4-7-442-9370. ¿Cuánta, cuánta va? Fui yo que llamé ahorita. ¿Cuánta va? No te creo. Es verdad. Sí, fue. Hay que ayudar. Hello. No, Valdir. Hello, buen día. Fogo, está más buena. Fogo, está más buena. Fogo, está más buena. Por favor, no me hagan ese daño, por favor. Hello. Honey, honey. ¿Quién? Hay una mujer. Una mujer. Una mujer. Sí, 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 sí. Hello, buen día. 15 días. Nashla, Nashla. 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 Honey, honey. Hello, buen día. Ay, mi madre. Eso es así. Nashla hasta el final. Hello. 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 Honey, honey. Honey. Esa llamó de nuevo. Claro, claro que sí. Esa llamó de nuevo. Esa llamó de nuevo. Esa llamó de nuevo. Esa no llamó de nuevo. No, no llamó de nuevo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, no llamó. Hello. Para ti, está más buena. La taca materialista. Lanta buja. Nashla. Y que está más buena que hasta la materia. Hello, buen día. Ore, ore, ore. Buenos días. Eso así. Hello. Nashla, Nashla. Va a seguir. Buenos días. Va a seguir. Buenos días. ¿Quién? Nashla. Nashla. Buen día. Ya, deja de salir. ¿Cuánta, cuánta va? Honey Estrella. Honey Estrella. Deja de eso. Buenos días. La natural Nashla. Nashla. Hello, buenos días. Natural de... Buenos días. ¿Quién? Honey. Honey, buen día. Honey me causa molvo y Nashla me lo quita. Está más buena. No, está bien. Está más buena, Honey. Ok. Él arranca con Honey y termina con Nashla. Porque dijo, Nashla me causa molvo y Honey me lo quita. El día empieza con Pila. Pila. Hecho de Whitney Corporal.